IRE, IRE, S-M-S-R-M, DICERLOGO, DISRÚTALOS Aquí estás, que linda, que linda, pero tu cita era para las 3 de la tarde y son las 4 y media, a no ser que yo tenga un platillo volador arriba de mi cabeza que me tenga las aguas del relo loca, si es esa la hora, pero que tiene que ver, que tiene que ver, eso no tiene importancia ninguna, ahora cuéntame, a donde vas A una, felicidades, que tiempo llevan de novios, ah, no eres tú, ah, perdona, perdona, ah, está bien, bueno, y a que hora es la boda, a las 6 de la tarde, maquillaje de noche, si, si, se cae de la mata, de noche, entonces quisieras un maquillaje dramático De esos de que cuando llegas a la boda, todo el mundo suelta los platos, los vasos, la panza y hacen así, fua, y con un foco se te quedan mirando a ti Eso es lo que quieres, aquí lo vas a conseguir conmigo, si, soy experta en ese tipo de menesteres, entonces vamos a comenzar Se te ve la cara limpia Si, pero me gustaría limpiártela un poquito más, por si la flys, si, si, lo voy a hacer Si, siempre hace falta, el maquillaje queda mejor, lo vas a tener toda la noche, se te va a fijar más Si, si es mejor, estas playitas aquí, de maquillantes, son muy buenas, nunca las usaba, pero yo sí Entonces, verás que maravilla, todo te va a quedar muy bien Vamos a ver Al frente Todo aquí Tus cachetillos Todo el nariz La parte de abajo Oye Que es lo que está saliendo Por la tubería de agua de tu casa Óxido puro Te vas a quedar sin cutis Y sin más nada A ese paso Tienes que mandar la cámara urgente Y eso que la tenías limpia Bueno, pero no importa Ahora sí está limpia Vamos a comenzar A ver Ya está seca Sí, tienes el cutis Muy bonito Sí Entonces empecemos Primeramente con este primer Es un primer divino Porque tiene cierto brillo Que le va a dar a tu cutis Cierta luminosidad natural Entonces Vamos a echarlo Con esta brochita Es una esponjita No me pena Vean Me gusta mucho Vamos ahora a proceder A echar un poquito Aquí En cada punto De tu cara Muy bien Y ahora con la brochita Con el difumino Y ahora con la brochita Con el difumino Ya está diferente Ya parece que está terminada No, no No te mires Aquí les veo todavía No, no te mires Esto es una surprise Hasta el final Sí Eso que te eché Fue como una prebase Ahora esto va a ser Una base Y después el corrector Es la recontrabase Esta base Buenísima Sí, a mí me gusta Siempre la uso No esta Pero la misma marca Y el mismo color Es el color parecido al mío Qué bueno que viniste Acuérdate de recomendarme Con tus amistades Pero adviérteles que No me llames a las 3 de la mañana Que el día tiene muchas horas Para estar llenando más ahora No, no por ti No por ti No eres especial Pero por las demás Sí, tú sabes Porque vayas demasiado Bueno, vamos a ver Voy a ver Aquí ya la te he hecho Un poquito No hace falta mucho para no exagerar Ahora con esta brocha Sí, esta es una brocha Muy buena Es nueva Yo tengo un juego de brochas Nuevo para cada cliente Claro Y si no las lavo Perfectamente Para que no se transmite La enfermedad A ver si con la piel no se juega Ay, es de lina Vamos a ver Que ella tomó su parte Muy linda esta base Ya verás Ya verás Como todos saben corriendo Cuando te vean Si de felicidad De verte también Tan linda Vas a superar Todas tus expectativas Ay, qué belleza Mi cuello también No sé No te descubres Y la gente se da cuenta Que tienes una máscara puesta Eso es imposible Imposible Y la parte de tus orejitas también Así Y te lavaste las orejas Bueno Mejor no ha pasado nada No Si me gustaría empezar De nuevo otra vez Ah No, perfecto Tono de piel Pero tienes unas cuantas marquitas Sí No Unas cuantas Poquitas Unas veinte O treinta Pocas 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 marcas Vamos a echarle ahora Este corrector Esto ya Acaba contigo ya Sí quiero decir que Termina de cubrir Todas las imperfecciones Y defectos Que puedas tener Si me gusta Que penetre bien En la esponjita Ven Vamos a echarte Vamos a ver Todo lo que tienes Es que es mucho Pero rápidamente Rápidamente Todo coge aquí Su forma No te vas a arrepentir No, no, no No vas a querer Lavarte la cara En un mes Sí, porque este maquillaje Va a durarte mucho tiempo Lo que te aconsejo Que no te laves más La cara En tu casa No, no O un cubo de agua Donde quiera Pero en tu casa No No, no, no Porque Te puedes tachar Más Se la pierde Lo que tienes No, no Tienes tachada Pero un poquito más Te va a diluminar Un poco Todo se va tapando Poco a poco Con el tiempo Y un cachito Todo, todo se soluciona Mira que bien Ay, Dios mío Beautiful, beautiful Beautiful Ay, que linda Mientras peor esté la cara Más me gusta trabajarla No, no No la tienes peor No la tienes mala Pero eso La tienes muy bien Y aquí va a salir Todo el paquete Ahora vamos a ver Con esas cejas ¿Tienes cejas? Sí, tienes cejas Tienes cejas Pocas Pero tienes Aquí tengo este lápiz Ay, este lápiz Me acompaña Por los siglos De los siglos Es un lápiz Espectacular No hay ceja Que se resista Te tengo cariño No puedo pensar Que no tenga este lápiz Que se me desaparezca Lo guardo hasta Con una cava fuerte Me encanta Bueno Vamos a pintártelas Muy bien Para dejártelas Porque tú misma Te sacas las cejas Te has hecho Unas cucarachas Sí, sí, sí Tienes un ojo vacío Ahí Pero bueno Que no se soluciona Aquí conmigo Nada Estás a salvo Mira para eso Mira para eso Ya La expresión De tus ojos Es otra Ahora tienes cejas Déjame ahora Con este cepillito Ahora te las peino Y van a quedar Cejas perfectas Trata de que no te coja un aire No voy a hacer Que te las despeine Y ni te pongas Delante de un ventilador No Mejor imposible Bien Entonces ahora Vamos aquí Ponerte la sombra De los ojos De que color es tu vestido Verde limón Muy bien Pero Como esto es una ocasión especial Y es de noche Hay que ir al dramatismo Con estas sombras No hay quien se resista Vas a ser el farol De la fiesta Mira Marcalo Si no tienes novio Esta va a ser la noche Mira que bellas Te gusta Podrías escoger aquí Pure love True love O forbidden love ¿Cuál de las tres? Forbidden love Esa es la más acertada Entonces Voy a coger aquí Las brochas Yo creo que esta brochita Es la que me va a servir Para difuminarte esta sombra Y tus bellos ojos Claro Vamos a ver Vamos a comenzar Vamos a comenzar Y con este ahora Muy bien Perfecta Perfecta Me ha encantado Ahora el delineador de ojos Como te vas a imaginar Recogido Entonces Ramos largos Si Esa es la técnica Si fuera El pelo suelto O sea que se mueve bien Para que no haya errores Ni borrones Porque aquí si que no aplica Lo de borro En cuenta nueva Y entonces Como los ojos así Mirando para abajo Primero El otro Así, yo lo pregunto, así De la primera vez me ha quedado Vaya más que lo diga yo, ni nada, ni falta de modestia Que es la verdad, me ha quedado precioso No te mires todavía No te mires, déjame limpiarme aquí Esto es Ya, con la suciedad esta que tú tenías Déjame acabar de ponerle hecho un desastre Esto está horrible Vamos entonces ahora El Maydayine La más cara o la más barata La cosa es que las pestañas vayan para arriba Ahí hasta el cielo Vamos a ver Esta me gusta mucho Si Esta fuera las pestañas como 5XL Aquí está El ojo así de nuevo Mira eso Pero tiene las pestañas largas Pensaba que no tiene pestañas Mira para eso Si tiene pestañas ¿Quién le va a decir? ¿Quién iba a decir? Mucha, mucha, mucho, mucho, mucho bebelline Mucha más cara Y la más barata también Y el otro ojo así Al momento, al momento cambia la expresión de los ojos Mira para este Mira para este Divina, divina No, es que Tenía que haberte tirado la foto antes y después Ahora No sé qué color del ávil prefieres Este ¿Ve? Oh, sí Esto Todos mis crayones son nuevos Uno para cada clienta Ahora este yo lo marco No con tu nombre, no Yo le pongo tres Y ya sé que a las tres de la mañana Que me despertaste Me lo se me olvidan Entonces ya yo sé que este es el tuyo Mira qué lindo Ay, qué rico huele Bueno, vamos a pintar Increíble Ahora Este es un brillito de la misma marca que el crayón Sí Mira Y el mismo tono Este Huevo también Parale poco Si no, no es exacto Ya tú sabes El tres Sí, muy mirable Mira O sea, sí Perfecto Acá estamos Ahora te voy a poner Un poquito de blush Un poquito de blush Blush, 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 blush Colorete Rubor Como quieres llamarle Con esta blusita Sí, sí Ese es el toque Un toque colorido Que te hace brillar más los ojos A ver De nadito ahora De nadito ahora Vale No es por nada También sirve También sirve de iluminador Déjame echarte un poquitico Mira un poquitico la cara Sigo aquí 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 Mira 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 Si tú me quieres La misma sorpresa Si no me quieres No te hagas nada Pero si ahora Tú me necesitas Ahora para completar Esta hoja de rosas Es especial para fijar el maquillaje Ya te digo Puedes estar un mes entero Sin lavarte la cara Si, si hasta no tenías la cara así O te llegaste aquí Mira, tengo otra la vez Como maquillaje Está justificado Y así aprovechas El tiempo A esta hoja Aquí La boda A ver Cierra los ojos Cerrado Ahora sí Ya los puedes abrir Puedes mirarte ¿Qué te parece? Preciosa Preciosa No te lo puedo decir Con nadie Bella Bella Me encanta Como me quedo ese maquillaje De verdad que sí Sí, bueno Entonces Ya Para la próxima Ven preparada Recuerda cambiar las tuberías De la casa Sí, sí Tienes que mirarte Ahora voy a llamar Para que pagues a la caja Y ahí coge una tarjetica En esa tarjetica Te va a decir el horario De aquí En el salón Sí, es de nueve de la mañana A cinco de la tarde No por la madrugada No, no Por la madrugada No trabajamos Pues nada Te espero por aquí De nuevo en estos días Así que recomiéndame Con tus amistades Si te gustó Claro Te gustó Qué bueno Entonces me alegro mucho Nos vemos Ok Bye Bye Chau